Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de la última parte del tutorial de cómo hacer un fine tuning de un image transformer classifier con tu propia data. Y en este último tutorial vamos a ver cómo mover o dockerizar una machine learning application. Cómo podemos hacer, qué herramientas utilizar. Al menos le puedo enseñar cómo lo hago yo. Y de aquí puedes sacar algunas ideas a cómo lo puedes hacer tú en tu trabajo o en tu proyecto. Bien, yo normalmente, como sabéis, trabajo en Python. Y normalmente cuando, por supuesto, si queremos dockerizar o hacer un container de la aplicación, la tecnología que uso mayoritariamente es Docker. Que, bueno, supongo que estaréis familiarizado con ellos. Y luego para crear las APIs y los endpoints, la herramienta que utilizo es FastAPI. FastAPI es un framework, es un web framework en Python. Por debajo está utilizando una otra librería que se llama Upicom, que es un servidor de aplicaciones multiproceso. Esto funciona muy bien, funciona muy bien, tiene muy buen rendimiento y, bueno, te permite desarrollar una aplicación web y servir con, como se dice, bastante, han tenido bastante demanda. O sea, lo que dé el servidor donde esté corriendo la aplicación. El número de procesos que pueda atender, pues está limitado al final al número de procesos que sea capaz de manejar el servidor donde corre. O sea, y luego es, como os digo, es bastante flexible. Hay otras como Flax, que es muy conocida también. Pero, bueno, esta herramienta FastAPI es lo que se está usando hoy día en muchísimas empresas. Y, bueno, es donde los proyectos donde yo he trabajado, pues es la que mayoritariamente he usado y he usado las empresas en el entorno donde me muevo. También usamos Postman para hacer testing de las aplicaciones y de los endpoints que desarrollamos. Bueno, como conocéis también el Docker, creamos aquí los containers, los probamos en local y luego a través de las pipelines de Building Pipelines and Deployment Pipelines desplegamos esto a un entorno Kubernetes o a un entorno K8 o a un servidor de containers dependiendo del entorno cloud donde te estés moviendo o también puede ser que estés en un entorno on-premise. Va a depender mucho de dónde estés. Unas veces utilizamos AKS, que es el servicio Management Service que hay en Azure. Otras veces SKS, otras veces Kubernetes, K8, lo que sea. Al final creas los containers en local, los testeas en local y luego creas una pipeline que los despliegue a los distintos entornos que tenga definidos la empresa o el entorno para el que esté desarrollando el proceso. También suelo utilizar un entorno Windows con VS Code y lo que suelo utilizar es al final utilizo Windows Assistant Linux en Windows y desde ahí, pues, en la aplicación que suelo tener, bueno, tengo todas las aplicaciones ML, las tenemos en un repositorio como lo normal para llevar el tracking y el control de cambios. Eso es puro software development, no tenemos esto. La única diferencia es que tiene un componente, un ML component o un componente de ahí, pero el resto es software development. Entonces, para hacer el desarrollo y hacer una similitud lo más próxima posible al entorno en el que va a correr en producción, pues, yo tengo aquí instalado Debian en el Windows Assistant Linux, en un Windows 11 y desde ahí, pues, me posiciono en mi repositorio y lanzo el VS Code para continuar el desarrollo, ¿no? Bueno, si visteis en los tutoriales anteriores, desarrollamos al final un, hicimos inferencia en un notebook y aquí lo que nos hemos creado, pues, al final es una aplicación que está corriendo en un docker y que luego la vamos a desplegar en un servidor Kubernetes. Bien, ¿qué es lo que necesitamos básicamente? Bueno, el código al final, lo que visteis en el tutorial, la parte número 3, que al final era ya el cargar el modelo y mandarle una imagen para que te diera una respuesta, pues, aquí, en definitiva, lo que estamos haciendo es todo eso encapsularlo detrás de un punto de entrada HTTP y, bueno, en este proyecto tenemos que, recibimos la data desde un front y luego mandamos la respuesta de vuelta al front para que se sirva al usuario. Todo este proceso son llamadas HTTP, todos los componentes de la aplicación corren en dockers y, bueno, la interacción que tenemos, tenemos unas APIs de entrada y salida y esas son las APIs que yo defino, o sea, yo a mí me va a llegar, hemos acordado unos formatos que nos, que, o sea, cómo me suministra a mí la información en el front y cómo se la tengo que devolver. Esto va a variar, obviamente, en cada proyecto, esto es cómo estamos trabajando en este proyecto, pero, bueno, os puede dar una idea de cómo, así a grandes rasgos, qué es lo que necesitáis definir y hacer para dockerizar esto y moverlo a producción en una aplicación que hoy día está, es real y se está integrando en un entorno de producción. O sea, para crear el docker y dockerizar la aplicación, bueno, pues, lo mínimo necesitáis, pues, es un fichero que aquí yo lo llamo Endpoint, que esto es el punto de entrada del docker, donde defines los puntos de entrada de la aplicación por vía HTTP o HTTPS, vía POS o vía GET, y luego, esto en definitiva es lo que va a levantar el servidor de aplicaciones Ubicom, el FastAPI, y es lo que, en definitiva, va a interactuar, en mi caso, con el front, que es el que me va a estar mandando peticiones para que haga inferencia con el modelo de non-safe forward, que es lo que estuvimos viendo en los otros tutoriales. Entonces, yo voy a recibir unas peticiones en forma de POS, en mi caso, vía HTTP, y tomaré esa petición. Esa petición me viene con una serie de datos, metadata, y luego una imagen o un vídeo en formato base 64. Tomo esa data de la petición que me manda el front, la proceso, o sea, tomo la imagen, la mando al modelo, el modelo me hace inferencia, y luego la inferencia yo la proceso y se la retorno al servidor de, al front, que en este caso, ¿no?, para que se la muestre al usuario. En todo caso, aquí, como os digo, estoy definiendo todo lo necesario para correr la aplicación web, en este caso, y bueno, vamos a ir un poco a los detalles, luego os explicaré cómo hacer el docker, y qué más. Bueno, lo mínimo, bueno, esto es lo básico, es crear los imports, te defines una serie de variables, lo principal, en este caso, en mi caso, pues es definirme un endpoint, ¿no?, esto es un objeto de la clase FastAPI, luego me estoy mirando a ver si tengo la GPU disponible, los dockers los creamos con soporte GPU, porque estas aplicaciones son bastante pesadas, aunque eso lo vayan a hacer inferencia, pero sobre todo cuando hacemos inferencia en vídeos, necesitamos un poco de agilidad, y luego, pues bueno, aquí necesitamos esto, ¿cómo se dice?, definir los distintos entornos donde se está manejando, una parte es el local, otro va a ser el docker funcionando en docker, otro entorno donde necesitamos, o es diferente, es la CICD Pipeline, sobre el entorno de DevOps, o MLOps, como lo queráis llamar, y la última parte es definir el entorno cuando está corriendo el docker en Kubernetes, o en el servidor de containers. En este caso, bueno, al final, pues lo único que estoy haciendo aquí, es definirme cómo voy a, dónde va a tener que levantar el modelo, el modelo preentrenado, de qué directorio lo va a tener que levantar, ¿no? Y si no lo encuentra, pues al final lanza una excepción, ¿no? Luego, aparte del punto de entrada principal, que es el que va a hacer la inferencia, pues yo en mi caso, pues bueno, tenemos un health check, para que esto es un pin que tiene definido la aplicación, para que, para saber, es un keep alive, ¿no? Saber si la aplicación está viva. Luego tenemos otra interfaz, que esta, no sé, esencialmente nos... Lo que hace es saber dónde está el trabajo que ha pedido el front. Algunos de estos procesos son largos, pues entonces lo que le estamos dando es un feedback, tú haces una query a este punto de entrada, y le devolvemos un feedback con el estado del proceso. Y bueno, y esto es solo, también es uno de los puntos de entrada que se definen para test, para los test unitarios y para los test de integración. Nos vamos al principal, que es el... Nosotros los tenemos todos unificados a un punto de entrada con el nombre proceso. Y bueno, lo que utilizamos, Asynchronous Process, ¿no? Que es para que el proceso se... Cada request que haces se quede... Es un proceso independiente que va a manejar el servidor de aplicaciones. Y bueno, lo que me está mandando el usuario viene aquí en el objeto request. Para que te hagas una idea, Voy a ver dónde tengo... En algún sitio de aquí creo que lo tengo... Un segundito... Ah, sí, perdonad. Para que hagáis una idea, esto es al final... Creo que os lo puedo enseñar aquí... Un segundo... Lo que mandamos... Bueno, va a ser más fácil que lo veáis aquí en el postman. Lo que le mandamos al punto de entrada, para que lo veáis aquí, esta es la aplicación... Non-Safe-for-Work. Pues al final, en nuestro caso, que no tiene por qué ser el tuyo, bueno, le mandamos un array con todos los documentos que queremos que procese o de los que se haga inferencia. Estos documentos, estos los estamos saqueando de un data lake, Esto está funcionando por detrás también. Una de las partes principales del proyecto es Elastic, Kibana. O sea, yo recibo siempre un objeto JSON, que el objeto JSON tiene una serie de claves, en una de ellas es documentos, en los documentos tengo una lista de objetos que tienen una serie de metadata. En mi metadata en contenido, me viene la versión base 64 de una imagen o de un vídeo. Y luego, pues tengo otra serie de metadata que me dice, pues, el tipo de... O sea, la URI en el... O sea, la dirección en el data lake, el nombre del fichero, el tipo de fichero que es, porque algunas de las imágenes, pues, puede... De hecho, necesitan un procesamiento especial. No es lo mismo un BMX que un GIF que un TIFF. Cada imagen puede necesitar, como los vídeos, también un procesamiento especial. Y luego, esto es el threshold, que si habéis visto los vídeos anteriores, es lo que me va a decir si una imagen o no es una imagen safe forward o no safe forward. Entonces, aquí, por defecto, o en los test tenemos definido 0.5, pero esto es algo configurable por el usuario. Entonces, yo lo que voy a recibir del front, al final, es una lista de objetos con un score. Esto es un escaneo que se hace, que estamos haciendo, o sea, en nuestro proyecto, es un escaneo de una carpeta en un data lake y se mandan estas imágenes al punto de inferencia y se retorna, pues, el mismo contenido, pero en mi caso, en este caso, estamos mandando de vuelta el mismo objeto, pero en contenido mandamos el resultado de la inferencia. Si es una imagen que es suitable o no suitable for world o un vídeo, ¿no? Bueno, esto todo es lo que al final aquí estamos procesando, ¿no? Estamos procesando la... Aquí recibimos en response lo que me está mandando el front, la petición, el post que me está dando el front. Si veis aquí, el endpoint está definido para que sea un post. Aquí, bueno, estoy haciendo unas comprobaciones de que me vienen los datos y si no, hago un default de los datos. Y luego llamo a este método, también está funcionando con programación asíncrona, que lo que hace es que procesen un pool todos los documentos que me han venido en la petición. Normalmente, por el tipo de documentos que estamos manejando, como suelen ser bastante grandes, las peticiones, en nuestro caso, las hemos limitado a 10. Como os digo, esto todo funciona por detrás con ficheros Elastic. Pero bueno, esto es específico de este proyecto, no aplica a lo que os tengo que explicar. Lo que quiero que veáis aquí, cómo se hace esta llamada, que en definitiva lo que está haciendo es una llamada asíncrona y estoy metiendo todos los ficheros en un pool que va a procesar de forma separada. Entonces, la función que llamo se llama ProcessRequest, que es la que se va a meter en el pool y cada uno, estos son parámetros que recibe la función ProcessRequest. Esta función, al final, me está manejando el tipo de data. Si el tipo de data, dependiendo del tipo de data que es, pues en esta otra función que tengo aquí, por cada fichero que hago, pues me va a decidir si es un vídeo, si es una imagen, y dentro de los métodos particulares del vídeo de la imagen, pues ya trata si es un TIFF, si es un GIF, o si en caso de que sea una imagen, un MP4, un ABI, o lo que te hayan mandado en la petición. Dentro de cada una de ellas, pues luego veréis que hacemos, mandamos al, por ejemplo, esto es analizar imágenes, esto es una función ya general, si hay un caso concreto de una imagen, pues hay excepciones, pero en definitiva, lo que la imagen, como os decía antes, me viene en base 64, pues la tomamos de la petición, la hacemos una decodificación del base 64, la creamos un temporal, y se la mandamos al modelo para que haga una predicción. De lo que nos devuelve el modelo, calculamos si es suitable o no suitable for work, y creamos una petición para luego devolver, ahora os enseñaré eso. Lo mismo hacemos con los vídeos, lo único que hay, lo digo, pequeñas diferencias, en el vídeo, creo que lo tengo por aquí, lo mismo, estamos mandando a predict video frames, predict video frames, esto es al final un encapsulado del otro que ya os mostré en el notebook anterior, y en definitiva, pues estamos abriendo un video capture, y luego pues analizamos frame por frame, y de cada frame, pues luego tomamos un average de todos los frames, y ya decidimos si el objeto, el vídeo, es suitable o no suitable for frame. Al final, todo esto, pues una vez que ya has hecho la inferencia, ya sea del imagen o del vídeo, pues retornamos por aquí, creamos el objeto que vamos a retornar hacia el front de vuelta, y entonces, pues nos creamos otro diccionario, aquí por convención también, pues dependiendo si es positiva la esto, pues creamos un código de respuesta, metemos la data también en un atributo del JSON que vamos a mandar de vuelta, y luego pues unas estatísticas también para saber del batch que nos han mandado, pues cuántos documentos se han procesado, y cuántos no. Dentro de la lógica en la que estamos haciendo la inferencia, también estamos controlando pues si un fichero ha fallado, por cualquier tipo, pues por ejemplo, luego lo veréis en los test que hacemos, si la imagen es defectuosa, no contiene data, la petición, cualquier cosa que nos pueda pasar en el proceso, pues de esta manera se lo retornamos a la aplicación de vuelta, a la aplicación de front, para que puedan hacer, para que se pueda hacer análisis posterior de por qué ha fallado la petición, o el documento en concreto. Luego ya, pues bueno, aquí actualizamos, como estáis viendo, actualizamos el framework de los trabajos, y mandamos de vuelta la petición al front. Como habéis visto aquí, también tengo todo metido entre un try y un set, y lo que también tenemos definido por convenio, es si ocurre cualquier excepción, que no está controlada, pues bueno, lo que hacemos es devolver la pila del sistema a la aplicación que ha hecho la petición para que se pueda hacer debug del problema. Si no, esto, cuando está todo corriendo en un entorno serverless, es bastante complejo si no hacer debugging, porque bueno, pierdes un poco, esto no está corriendo al final en un único servidor, hay un montón de containers, y bueno, puedes llegar a perder de forma muy fácil el hilo de lo que está pasando, o sea, que tienes esto, esto al final es una de las partes principales de cómo desplegar un modelo a producción. También esto, os lo digo, basado en mi experiencia, en las grandes empresas donde, bueno, pues hay equipos que están solo dedicados al soporte de las aplicaciones en producción, la gente que está allí, pues bueno, son muy buenos especialistas en sistemas, muy buenos especialistas, pero bueno, no tienen muchos casos ni idea de por qué falla un modelo, te da un error en Tensoflor o en Pythorx, o te da un error en que la imagen está, no cumple los estándares y bueno, lo único que ve el operador de producción es que ha recibido un error este servidor y que la aplicación no está funcionando o que no está haciendo inferencia, o sea, que aquí hay que ser bastante meticuloso en cómo se retorna la información y cómo se hace debug y login de todos estos componentes. La última parte que veis aquí es la llamada esto cuando lo ejecutas por command line o cuando lo ejecutas en el Docker, ahora veréis cómo se invoca el servidor de aplicaciones que en principio es el nombre del fichero y el nombre que has dado a la aplicación que en este caso yo la he llamado endpoint. Si os fijáis todos los puntos de entrada es una decoración de las funciones y al final entran con arroba endpoint que es el nombre de la aplicación y cuál es el método al que están atendiendo get o post y el punto de entrada proceso aquí process work status health check antes estos son los cuatro puntos de entrada que tiene esta aplicación y cada uno de ellos hace una cosa entonces con esto aquí lo que le estamos diciendo es que levante la aplicación endpoint que está dentro de este fichero si os fijáis este fichero es endpoint underscore nsfw y luego la aplicación se llama endpoint donde va a correr normalmente en el localhost si tienes otro requerimiento que es un multihost con múltiples interfaces puedes también definir en qué interfaz va a correr la aplicación el puerto en el que va a correr y el nivel de debug hay otras opciones si tienes la documentación como por ejemplo cada vez que hagas un cambio que se reinicia automáticamente y algunas otras funciones que son bastante útiles nosotros bueno esto es lo más básico para que la aplicación corra bien una vez que tienes esto funcionando pues lo siguiente es crearte el docker el docker bueno los que estáis familiar con esto pues es bastante sencillo es unas cuantas instrucciones en las que básicamente le dices a la aplicación de creación de dockers este era el docker de stock como tiene que o sea tomas una imagen base y luego qué librerías tienes que instalar y qué aplicación quieres instalar y en qué pad quieres instalar la aplicación bueno en este caso pues yo lo que me estoy tomando es una aplicación me estoy tomando una imagen ya predefinida es una imagen que tiene el python 3.11 con lo mínimo necesario luego aquí ejecuto una actualización del sistema operativo esto es una normalmente este si te miras en docker qué es lo que contiene esta imagen esto contiene un ubuntu 20.4 si no me equivoco o un 22.4 que es una versión de linux y entonces lo que me hago aquí es hacer un update y luego me instalo estas librerías que son necesarias en el caso en este caso pues porque estamos haciendo inferencia con imágenes estos son unas librerías que trabajan con imágenes y luego el python 3 que bueno en definitiva debería perdón el PIP para instalar paquetes ¿no? otra cosa importante que tienes lo normal es definirse un fichero de requerimientos que son las librerías que vas a necesitar instalar en el en el container que va a servir la aplicación luego defines el 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 working que es el el directorio donde vas a instalar la aplicación copias el fichero de requerimientos lo instalas con PIP aquí me estoy instalando Pythorps con con soporte GPU con una cuda 1.18 hago un copio del contenido bueno esto como veis esto es real time esto sobra copio dos veces en fin ahora entiendo por qué tardaba tanto es una broma luego hacemos una exposición del 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 puerto que que va a utilizar el docker que es el mismo que tienes que hacer una exposición de todos los puertos que el docker tiene que abrir más que el docker el servidor de containers y luego ejecutas este es el comando que va a ejecutarse una vez que el docker haya arrancado que es ubicom mandando a standpoint en el host 000 y en el puerto 5009 si os fijáis esto es exactamente lo mismo que teníamos aquí perdón estos son los test no es esto esto es esta parte de aquí vale bueno que veáis que aquí también tenemos test de cada uno de estos o sea lo que hacemos es puro desarrollo pero como os decía antes el desarrollo está dirigido a un entorno serverless y luego con componentes que tienen ML o sea Machine Learning Models bien una vez que tenéis el 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 docker file creado bueno si estáis utilizando vscope en PyCharm creo que también existe pero bueno vscode está muy bien porque tiene uno de los plugins que tiene es un plugin que interactúa con el docket de store y directamente desde aquí si os fijáis puedes construir la imagen o sea si te fijas aquí una vez que le das a vamos a repetir build image puedes crearla también si tienes un servidor un repositorio de imágenes en nuestro caso es como funciona tenemos un repositorio de imágenes también en Azure pues puedes decidir crearlo directamente en local en tu docket de store o lo puedes decidir crear en el repositorio que tengas en tu proveedor de cloud bueno lo vamos a crear en local le damos un nombre en este caso el nombre de la aplicación y la etiqueta que va a ser la última le das al intro y empieza la fiesta como veis aquí empieza a construir como ya la aplicación ya está creada esto no va a tardar demasiado pero bueno una vez voy a parar el vídeo para que no se haga demasiado largo y cuando termine continuamos bien ya ha terminado como veis esto bueno como ya estaba todo el docker yo ya lo tenía creado lo único que me ha hecho pues ha sido en definitiva refrescarme el software si había algún cambio y ya ha recreado el docker esto lo que me ha hecho al final es crearme una nueva imagen y la anterior que tenía que tenía este tag pues me la me la ha decomisionado por decirlo de alguna manera la vamos a borrar para que no porque como veis aquí ya se me está comiendo prácticamente la máquina bien lo siguiente que hacemos por lo menos en este entorno es crearnos un docker compose con todas las aplicaciones y en todo caso como aquí hemos creado un nuevo docker pues le haces un refresco y esto lo que hace es recrear todos los contenedores que tienes definidos en tu entorno local esto para que os hagáis una idea os lo enseño por acá hay por lo menos en este proyecto estamos utilizando un componente para desarrollo local y hacer testing en local entonces el docker compose es un fichero que simplemente lo que hace es defines los containers que vas a crear y le das pues una serie de parámetros para que para que bueno para que te funcione el local en este caso en este entorno luego tenemos otro que es para que funcione en el entorno Kubernetes y bueno pues o en el entorno de containers que se utiliza en el cloud son bastante similares lo único que bueno pues cambian los pads en algunos casos pues cambian las variables que pasas al 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 sistema donde van a correr los dockers porque normalmente pues no suele ser idéntico obviamente al que al que tienes el local bien una vez que ya has refrescado el docker pues en nuestro caso o te vienes puedes arrancarlo desde aquí le puedes dar a ejecutar pero bueno yo como lo tengo en un composer yo tengo todas mis aplicaciones ML applications en un composer bueno pues aquí ya me ha arrancado hace un minuto el non suitable for work te puedes ir a los logs aquí ya ves que está el servidor corriendo en el puerto 5009 y está esperando a que le mandes una petición entonces puedes entrar al con la pestaña exec al docker y como veréis esto pues no es ni más ni menos que un una máquina linux estamos corriendo en un subsystem linux vamos a ejecutar más bueno entonces aquí tenemos la aplicación ha copiado como visteis todo lo que tenía en el repositorio y al al directorio app y y bueno pues la aplicación está funcionando y esperando a recibir respuestas lo siguiente que hacemos es el el testeo local nos vamos a a nuestros test que tenemos definidos en el local y bueno en definitiva le mandas ahí que le pasa aquí a esto a perdón exacto es el el check le das uno que nos está retornando un ok esto ya nos dice que la máquina está viva si veis aquí en los logs pues la máquina está respondiendo veis que el servidor de aplicaciones está respondiendo y aquí veis en el log que es lo que lo que está pasando ahora le vamos a mandar una imagen donde tengo el esto le mandamos una imagen como si recordáis de lo que os he dicho antes pues la imagen tiene una metadata en el contenido tenemos la versión base 64 de la imagen es un larguísima estamos pensando cómo vamos a hacer esto de una forma más eficaz seguramente en vez de pasar esto pasaremos un link al al data lake directamente algo como esto y leamos directamente del data lake esto hay que verlo porque bueno en definitiva esto el formato base 64 para nada es óptimo es gigantesco hay algunos de estos ficheros de vídeo que tienen 50 megabits y claro transferir todo esto por http es muy costoso en tiempo ¿no? bueno le mandamos la imagen y bueno aquí hay otra cosa que acabo de arrancar el docker sin soporte gpu me va a funcionar pero bueno aquí ya veis que ha funcionado esta es la respuesta que me ha mandado el 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 docker vale no es suitable for work o sea esto es una herramienta esto es una imagen que contenía hentai y nos da las probabilidades como visteis en el vídeo anterior de las probabilidades de las cinco clases que maneja el clasificador y luego agregábamos en un en un score si la imagen era suitable o no suitable for work como os decía antes de la de en este caso que ya os digo en en vuestro proyecto seguramente pues cambie como interactuáis con la con la aplicación de front pues esto sea completamente diferente pero bueno lo que aquí yo en el por convenio en este proyecto estamos mandando de vuelta la predicción y la ponemos en la en la parte que que teníamos la imagen en base 64 aquí tenemos otros alguna serie de text para que los vais a ver aquí por ejemplo estamos mandando un contenido vacío y entonces pues bueno la aplicación se está comportando como como esperábamos y como os decía antes se veis aquí estamos devolviendo la pila del sistema para que el 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 usuario que va a analizar esto sepa o al menos tenga un poquito más de información que no es el simple código 500 de error que bueno no te dice absolutamente nada no aquí bueno pues ya sabemos que está fallando en en la aplicación útiles y la y la función que está fallando claro está aquí fallándonos obviamente si no hay data si veis aquí lo que estamos haciendo tomamos de la de la petición estamos tomando la clave source la clave content source content está vacío por lo tanto si tratas de hacer si tratas de medir la longitud de un objeto vacío te da un error entonces esto ya nos dice que la aplicación está capturando correctamente el error aquí por ejemplo estamos mandando una 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 extensión prohibida en este caso hemos decidido que no retorna un error sino que directamente como tenemos unos atributos que nos dicen cuántos documentos han tratado y cuántos no pues decimos que el documento nos ha tratado y mandamos el ID para con la explicación de por qué nos ha tratado el objeto luego por aquí tenemos otra que está bastante parecida a la anterior a la producción de no interface pero aquí a diferencia del null aquí lo que mandamos es mandamos algo mandamos un string vacío entonces esto es otra forma de capturar el error también para que caso esto aquí en definitiva lo que queríamos simular era uno de los errores que no estaban capturados por los otros controles que tenemos en la aplicación y ahora vamos a mandar un vídeo que es un fichado todavía más largo si veis aquí esto es inmenso creo que es lo que digo tiene veintitantos megavis y es un vídeo bastante pequeñito entonces bueno vamos a ir ahí al veis aquí los los logs del servidor de aplicaciones del container entonces veis el vídeo tiene no llega un mega no llega un megabit pero vamos como estamos solo con la CPU no estamos usando la GPU en este caso ahora os explicaré por qué porque cuando lo lanzas de la manera que lo he lanzado yo pues no nos activa el local no estoy activando la GPU pero bueno va a tardar aquí unos prácticamente un minuto y luego pues veremos aquí el contenido ¿no? es bueno que bueno sobre todo hasta que la aplicación no esté en producción bueno aquí está utilizando CUDA o sea que no tardará tanto ah efectivamente bueno como veis aquí eran 901 frames y ha tardado en total un minuto un segundo y bueno ahora si veis en el postman pues lo mismo me ha recibido me ha dado una respuesta con código de 200 y me devuelve la predicción con un con el con una descripción y luego me devuelve el score que es en este caso cero bien eso es todo bueno podríamos probar también como se dice lo mismo pero con el servidor externo esto es el despliegue que se hace como os decía antes en la en la pipeline en la CICD pipeline en la pipeline de despliegue al entorno de producción pero bueno no aporta demasiado más que veis que está respondiendo en este caso el 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 servidor en la en el el servidor que está en producción o sea no tiene no tiene demasiado a ver si esto no sé si estará funcionando pero bueno le podéis echar un un vistazo bueno ahí lo veis bastante más rápido que mi entorno local y bueno eso es todo si os ha gustado el el contenido pues dadme un link y si no os habéis suscrito al canal pues ya es hora que lo hagáis muchas gracias por escucharme hasta pronto ups un vistazo un vistazo